Una decisión histórica. Un tribunal de Japón dictaminó el miércoles que no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Según el fallo, esa postura es contraria a un artículo que estipula que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El país asiático es el único del G7 que todavía no reconoce el matrimonio homosexual, ya que aunque el casamiento para todos tampoco existe en Italia, si se autorizan las uniones civiles de este tipo desde 2016. Japón considera que estas uniones no están contempladas en la Constitución de 1947, que se limita a sobrallar sobre el matrimonio la necesidad de un consentimiento mutuo de los dos sexos, lo que da lugar a muchas interpretaciones. El veredicto es el primero en el marco de una serie de demandas ante la justicia contra el Estado nipón que emprendieron una decena de parejas homosexuales en 2019 para que se reconozcan legalmente sus uniones. Los querellantes celebraron la decisión como un gran paso a la igualdad. Según un sondeo publicado en noviembre pasado por el diario conservador Yomiuri, el 61% de los japoneses se declaran favorables al matrimonio igualitario y un 37% se opone.